Niños y niñas plasmaron toda su creatividad, habilidad y destreza durante el concurso regional de dibujo y pintura organizado por el Centro de Promoción Cultural Trujillo, CEPROCUD a nivel Región La Libertad. La idea de esta iniciativa educativa es que los niños conozcan nuestro patrimonio cultural, se recreen el patrimonio cultural y con esto creo que vamos a lograr que los niños tengan una mayor pertenencia y conozcan la parte de la historia de la ciudad de Trujillo. El concurso tuvo como escenario la Plaza Mayor de Trujillo, donde los concursantes buscaron la mejor ubicación para inspirarse y plasmar su creatividad en el ámbito turístico. ¿Cuántos niños en esta oportunidad están participando? Ha participado 380 niños, que es el producto de un concurso interno de cada colegio. Cada colegio ha seleccionado a los mejores artistas. Yo prácticamente estoy acá, ya lo he venido practicando mucho tiempo. ¿Y por qué elegiste Huanchaco? Porque es un paisaje hermoso. La actividad cuya temática es Patrimonio Cultural en la Mirada de los Niños, permitió que 380 niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de instituciones educativas públicas y privadas de la provincia de la Región La Libertad, participen de este evento. ¿Qué has dibujado? Las dunas de purpur. ¿Ya? ¿Qué tiempo te ha demandado hacer esta obra artística? Tres horas. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido hasta el momento en este avance? Por media hora. ¿Media hora? ¿En cuánto tiempo la acabarás? Ya de un rato. La creatividad es la mejor herramienta para resaltar el patrimonio que alberga en nuestra región. Iglesias, casonas, plazas, monumentos arqueológicos, mares, paisajes, danzas, comidas típicas, entre otros. La técnica fue libre, manteniendo siempre la temática del concurso y plasmando entre líneas y colores el tema que ellos prefieran.